Vamos a compartir con todos ustedes de nuestro pensador homenajeado en este Congreso de Educación Emancipadora, nuestro querido Pablo Freire y nuestro autor invitado, Peter McLaren. Es importante iniciar con estos cuentalibros con el pensador homenajeado en este primer Congreso Internacional de Educación Emancipadora, nuestro querido Pablo Freire. Como es bien conocida su biografía, haremos algunos relatos sobre su biofilosofía. Como alternativa a la educación teórico-práctica, se generan los postulados de la pedagogía crítica, donde se plantea la educación como una práctica de la libertad, en la cual se resalta el carácter político y ético del problema educativo. Desde esta propuesta, el Pablo Freire nos invita a que los procesos formativos deben generar un hombre nuevo, consciente de su realidad y comprometido con su transformación, con prácticas emancipadoras y la reinversión constante, como aspectos fundamentales para la construcción de vínculos sociales solidarios. Ahora conversaremos de las obras de nuestro autor homenajeado en este Congreso, nuestro pensador Pablo Freire. Estas obras relacionadas con el primer Congreso en Educación Emancipadora. La primera obra que haremos mención es, la que es titulada, La educación como práctica de la libertad. Paolo Freire, cuando habla de libertad, de justicia y de igualdad, cree en estas palabras en la medida en que ellas estén encarnando la realidad de quien las pronuncia. Sólo entonces las palabras, en vez de ser vehículo de ideologías alienantes o enmascaramiento de la cultura decadente, se convierten en generadoras de temas generadores de pedagogía. En instrumentos de una transformación auténtica, global del hombre y de la sociedad. Por eso mismo, es verdad en Pablo Freire que la educación es un acto de amor, de coraje. Es una práctica de la libertad, dirigida hacia la realidad, a la que no teme, más bien busca transformarla. Por solidaridad, por espíritu fraternal. Aclamada por nuestro pensador homenajeado, es Pedagogía de la Esperanza. Paolo Freire, en el exilio, le ayudó a vivir otras realidades, otras luchas, otros pueblos, otras afrentas y atropellos, otros colores, razas, inteligencias, otros liderazgos y sabidurías de tanta gente en tantos contextos, que lo volvieron todavía más universal, más de todos. A poco más de 20 años de su gran obra, Pedagogía de los Oprimidos, Paolo Freire reescribe este compromiso ético e histórico, sin variar en lo esencial, pero enriquecido con un aprendizaje de su larga lucha y fecunda experiencia con los contextos a horas vividos. Expresa en la praxis de la escuela de este buscador incansable de la coherencia, es la tolerancia. Consiste que es a través de la convivencia con los diferentes. Hermosa forma de reafirmar su compromiso, sin claudicar de sus posiciones, pero también sin tratar de imponerlas a nadie. Coherencia parece ser la palabra clave que le lleva a transitar este difícil camino de espíritu. Siguiendo con la biofilosofía de nuestro pensador, invitado a este primer Congreso Internacional de Educación Emancipadora, nuestro estimado Peter McLaren. La pedagogía crítica vista desde este pensador está directamente relacionada con la praxis, puesto permite ver las diferentes relaciones de poder internos y externamente desde las escuelas, sobresaliendo la lucha por la libertad del ser a través de su razón, la cual es un acto de democracia, donde la adquisición de conocimiento es una de las consecuencias de la interacción social, de manera que la educación es una actividad no individual, sino social, en donde este conocimiento depende de manera elevada de la cultura, el contexto y las costumbres. Ahora vamos a tener un momento para hablar sobre las producciones intelectuales de nuestro autor, invitado en este primer Congreso de Educación Emancipadora. Este autor, Peter McLaren, nos ha permitido ampliar la concepción sobre la pedagogía crítica. En su obra, La vida en las escuelas, la cual expresa que tiene el propósito de responder al fracaso de la educación norteamericana, para proveer a los futuros maestros de las habilidades críticas, los significados conceptuales y los imperativos morales para analizar acertadamente las metas de las escuelas. Este libro intenta dirigirse en el cómo los educadores críticos pueden crear un lenguaje que capacite a los maestros para examinar el papel que desempeña la escuela para unir conocimiento y poder. La pedagogía crítica está diseñada para servir al propósito tanto de dar poder a los maestros, como de enseñar a dar poder. Dentro de esta perspectiva de Peter McLaren, la pedagogía y la cultura son vistas como campo de lucha que se intersecta, y el carácter contradictorio de la enseñanza como algo en que la realidad define la naturaleza del trabajo del maestro, y la vida diaria en el salón de clase. El propósito de la escuela sujeto a más formas críticas de análisis. Otra obra interesante de Peter McLaren, nuestro autor especial invitado a este primer congreso de educación emancipadora, es la obra titulada Pedagogía crítica y cultura depredadora. El autor hace mención a que los educadores tienen la responsabilidad de construir una pedagogía de la diferencia, donde intente situar la diferencia tanto en su especificidad como en su capacidad de proporcionar elementos para establecer críticamente relaciones sociales y prácticas culturales. La pedagogía crítica se debe convertir en una estrategia y en una respuesta poderosa a las condiciones históricas que nos han generado como sujetos y a las formas en que la cotidianidad estamos insertados en la frontera de una cultura popular. La pedagogía crítica solo tiene sentido cuando aquel currículo adopte como foco de investigación el estudio de la cultura cotidiana, informal y popular y de cómo los patrones culturales de poder que informan de dichas culturas están implicados en la formación de la subjetividad y la identidad individual. Por ello, a través de la pedagogía crítica, los estudiantes necesitan hacer juicios críticos sobre la sociedad puede significar en ellos y sobre cómo es posible o deseable fuera de estas configuraciones. Es necesario que en nuestras facultades de educación necesitemos a la pedagogía crítica para problematizar la enseñanza como en el ámbito de la construcción moral y cultural, también en la construcción de la identidad nacional y que se haga énfasis en la creación de ciudadanos que no formen parte del emplazamiento como una construcción geopolítica, sino como un proceso en la formación de la geografía del deseo cultural. Esperemos que sigan acompañándonos Gracias.